En otros temas también se registró una nueva protesta, esto en el sector de la Comuna 17, una nueva protesta por el tema de las tascas. Nuevamente los habitantes de esta zona de la ciudad han dicho que no están de acuerdo con las tascas que se van a realizar en la calle 16 con Carrera 70, donde estaba el Parque Ciudad Navidad, un lote que se encuentra allí y que ahí van a ser trasladadas. Pasa esto luego de que la comunidad de la autopista también, la autopista con 70, rechazara esto en el antiguo lote del Seguro Social. Las tascas, recordemos, normalmente se hacen en el centro de Cali, pero este año van a ser trasladadas y hasta el momento nadie las quiere recibir. Esto fue lo que dijeron. Aquí en esta zona hay guantines, hay zarigüeyas, hay zorros, cañeros, y nos preocupa que el ruido a altos decibeles de la noche y de la madrugada espante esta fauna.